Con el propósito de impulsar las capacidades de los niños quienes tienen barreras en el aprendizaje del conocimiento, en marzo, mes de la educación especial, se llevarán a cabo una serie de actividades educativas y culturales por parte de dependencias como el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y el Centro Regional de Desarrollo Educativo. Las zonas escolares 8 y 17 de educación especial, agradecemos su asistencia a este evento que da inicio a las festividades de marzo, mes de la educación especial, en su décimo noveno aniversario, una educación inclusiva la construimos todos. Y es con este lema que como sociedad estamos enfrentando uno de los retos más importantes, que es brindar una educación para todos, reconociendo el derecho a la igualdad de oportunidades bajo los principios de equidad y calidad. Y para que esto sea posible, es necesario que reflexionemos que vivimos en la época de la sociedad del conocimiento, que es la que está impulsando todos los cambios sociales, políticos y económicos de todo el mundo y que tiene un impacto en el sistema educativo. Para lograr la integración de los niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad motriz o física, es necesaria la aplicación de nuevas competencias, así como la integración a los recursos de aprendizaje, como lo son las nuevas tecnologías de información y educativas. Para tener acceso a esta sociedad del conocimiento, se requiere de nuevas competencias, de utilizar recursos de aprendizaje que estén acordes a los avances de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es por ello que en esta mañana queremos reiterar nuestro compromiso con todos ustedes, de continuar uniendo esfuerzos, ya que solo a través del trabajo colaborativo entre maestros, padres de familia, gobierno y sociedad en general, podemos brindarle a nuestros alumnos con barreras en el aprendizaje y la participación, las oportunidades que ellos requieren para desarrollar al máximo sus capacidades y puedan alcanzar una vida plena y productiva. Cabe resaltar que en México, el programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa se proporciona a través de tres proyectos, unidades de servicios de apoyo a la educación regular, centros de atención múltiple y centro de recursos e información para la integración educativa. Con imágenes de Francisco Hernández, Informo para la Voz, Pedro Ortiz. Gracias. 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 Gracias.